¡Hola! ¡Somos Jai! El día de hoy traemos algo Si no sé dónde verga o cómo se me ocurrió Pero lo vamos a hacer Vamos a decir marcas, marcas de zapatos Marcas de... Carros De carros, nombre de comida Lo que ustedes quieran Pero la persona que llegue a titubear más de 3 segundos Si de 3 segundos no dijiste nada Esa persona va a llevar un garrafonazo por cada uno de las pruebas ¿Están de acuerdo? ¡Venga! 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 Entonces, comenzamos ¿De qué lado comienzas? ¿De allá para acá o de acá para allá? En el primero de acá Empezamos con marcas de aceite de carro Castrol Waker ¡Ay, pelona! ¿Cuántos tipos de carro? Bocho Zuru Mustang Chevy Stratus Ya, ya, ya Ya, seguimos ¡No, seguías! No, seguías No, seguías Acá, empezamos ¡Dóbrate! Wey, no digís ¡Y tú digas! Ah Nombre de Fruitas Mango Sana pera repito es bruta es verdura vamos a hacer ahora tipos de aerolíneas de avión aviaxa mierda tipos de superhéroes superman, ironman, batman hombre araña aquaman ya ya nombres de sabritas doritos, grujitos, rancheritos nachos, buffet, fritos churrumais, rufles doritos nada ya invicto en mi piel a los nadie se va a invicto miralo por la camara marcas de pinturas de barcel big mix rubbers doritos, chipotle doritos cero doritos sin barcel no, 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 no no, no, no no, 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 no taca la bolita ah nombre de mujeres maria, cristina, lupita, alicia, natasha carmen, fatima eh, ana, yasmín carla, perla tebea, la rabina oneida, estefany, ronzana sandra, yasmín, selene ya lo vi ya lo vi estados de la repubblica de mexico, chiapas veracruz nombres de hombres eber yuca alex alex nombre de perro toby kaiser lobo nombre de tiendas comerciales walmart cherewi soriana aurrara city club zaps suburbia la verga la verga la verga la verga la verga nombres de como llamar a la novia chiquita baby chaparrita bebe gordita princesa amor panzudita mi vida mi cielo gorda bebecita hermosoca cariño mi cielo nombre de equipo de fútbol mexicano chivas chivas puma américa toluca luz azul los cholos necaxan atlas monterey correcamino necaxa ya lo habia dicho suele el poder de Thor yale nombres de enfermedades cualquier tipo de enfermedades diabetes tuberculosis gastritis cáncer la verga Esa era una cantidad de la vez que había, güey Tipos de comida Mole Chilaquiles Caldo de pollo Spaghetti Tamales Huevos con huevos duros Spaghetti Chilaquiles Tipo de goles de futbol Chilena Travesañazo Penalty Cabezazo Palomita Mamma Mamma Personajes de la caricatura de Dragon Ball Z Goku Majin Bu Krini Vegeta Goa Peng Shinhan Jump Jump Zen Número 17 Maestro Roshi Si Te baila Celera Torna Angel Torna luh Angel Malvino Y el regalo Nos vemos en el siguiente video Bye